Hola a todos bienvenidos a SmartLive yo soy Carlos Jiménez y hoy estamos con el terminal Moto G14 de Motorola hablaremos claras características generales sobre este terminal a realizar su unboxing pero antes de ello queremos invitarte que visites las tiendas Dazzo Technology tiendas patrocinadoras de este día y muchos más puedes adquirir terminales de gama superior media baja en esta gran tienda accesorios para los mismos y además reparación no obstante en la adquisición del vídeo dejaremos a detalle más información y en la área de comentarios sobre esta gran tienda patrocinadora y de alta calidad ya entrando detalles sobre el terminal en características en su apartado de pantalla tenemos una pantalla de 6,5 pulgadas full hd plus a 60 hertz en su tasa de refresco vamos a 1080 x 2400 px por pantalla tenemos unas dimensiones y peso de 177 gramos su peso además 161,46 x 73,82 x 7,9 milímetros además entrimos a detalles sobre el apartado de su procesador y cuál es el unisod t616 y la memoria ram es de 4 gigas no hay otras versiones hay de 128 gigas su memoria rom o almacenamiento interno pero aquí tenemos una característica en la micro sd que puedes ampliarla hasta una terabytes hablarte de detalle que viene con android 13 incorporado pues obviamente va a llegar a actualizaciones nuevas y demás ese es lo normal de cada terminal que brinde otras actualizaciones bien con su cable tipo usb tipo c además tenemos una carga o una una cabeza de carga que puede cargar 20 watts más que suficiente para su celular así que está súper bien ahí tiene su cargador gratis además tenemos cámara de 50 megapíxeles en cámara trasera principal y otra de 2 megapíxeles de acompañamiento que es la sensora de profundidad y tenemos una selfie 8 megapíxeles además también no obstante valga la redundancia su apartado de batería es de 5000 miliamperios con 15 watts de carga rápida y también tiene protección de pantalla llamada pan la entrada o salida ya de 3.5 milímetros entrada salida tipo set bluetooth 5.0 ip 52 de resistencia a gotas de agua a nivel normal y es un precio de 100 euros este terminal más que suficiente claro que sí mira mira cómo viene ergonómico tipo cristal en la parte trasera en la parte superior que tiene una entrada o salida ya de 3.5 milímetros y además tiene certificación de sistema de sonido dolby piscos y en la parte inferior un sistema de sonido muy bonito viene el parlante de la entrada salida tipo set y micrófono principal recordar que es una pantalla completa de 6.5 pulgadas full hd plus y tenemos la cámara de 8 megapíxeles en la parte delantera de este terminal hasta luego y hasta la próxima recuerden esto es smart light nos vemos yo soy carlo jiménez y me puedes seguir en redes sociales como carlojime o fc en todas las redes hasta luego y y y y y y